¡Ja! ¡Llegamos! ¿Tienes el fertilizante especial para pistachos del futuro? Sí, lo tengo. Está pesado. Ahora solo hay que encontrar la planta de pistachos. ¿Qué hacemos en un armario? No lo sé. El localizador cuántico debió fallar otra vez. Se descargó. Ahora no sabemos dónde estamos ni cuándo. ¿Cómo vamos a recargarlo? Sal a ver si ya descubrieron la electricidad aquí. Y así es como funciona un sótropo. Al parecer. Esto no va a gustarte. ¿Qué? Creo que es el siglo XVII. ¿Qué? Tienen un sótropo ahí. Pero bueno, también hay luces fluorescentes. Así que tal vez sea una escuela pública. De acuerdo. Se cargará en unos minutos. Busca un enchufe. Pero nunca debemos llamar su atención. Bueno, y ahora lo que les debo enseñar son las tres fases de la materia. ¿Sólida? Las tres fases de la materia. Sólida. Líquida. Sólida. Líquida. Y gaseosa. Es mi oportunidad de recuperar el localizador cuántico. Ya debe estar cargado. Oigan. ¿Me puedo retirar de esta serie extendida de comedia física? Está cargado. Hay que salvar esa planta de pistachos. Hola, Melissa. Vamos al centro comercial por la tarde. El nuevo es increíble. Este no es nuestro localizador cuántico. ¿Y dónde está? Ok. En cuanto se distraigan hay que cambiarlo por el localizador cuántico. Y hay que ir a ese nuevo centro comercial. ¡Dame eso! ¿Crees que nos haya notado? Si no recuperamos el localizador cuántico jamás podremos salvar esa planta de... disculpa. Ah, sí. ¿Quién era? Era una masa viviente. ¿Una masa viviente? Eso es imposible. Habría que mezclar hexanodiamina con fertilizante para pistachos del futuro como el que trajimos. Oh, no. Ya tengo el localizador. Vamos. ¡Oh, no! ¡Me tienes! ¡Suelta! Bueno, eso pudo salir mejor. No recuerdo que las clases de ciencias tuvieran tanta acción. ¡Oh, no! De acuerdo con esto, el riesgo a la planta de pistachos se está acercando. ¡Pronto, Dakota! ¡Al patio! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera de aquí, bestia! Bueno, ahí lo tienes. Nuestra primera misión exitosa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es mi mundo muy divertido.